El Papa Francisco recibió en audiencia privada en el Vaticano a Lidia Guerrero, madre de Víctor Saldaño, el único argentino condenado a muerte en Estados Unidos y actualmente en el corredor de Texas desde 1996. Y sobre todo muy bien recibida, con mucho amor. Guerrero transmitió a Bergoglio su preocupación por la situación en la que se encuentra su hijo y las condiciones de aislamiento y de falta de contacto físico en las que vive. Y después de tantos años que lleva a mi hijo en el corredor de la muerte y que ya su estado mental está totalmente deteriorado, he venido a pedir ayuda. La madre de Saldaño acudió a la cita acompañada de sus representantes legales, Juan Carlos Vega y Juan Pablo Cafiero, ex embajador argentino ante la Santa Sede. Reconoció que para ella tiene un valor especial la opinión del Papa y en particular su posición sobre la pena de muerte. Estoy segura que él va a hacer lo posible, todo lo que Dios le permita alcanzar y también sus oraciones. Saldaño, de 43 años y preso en Texas, fue condenado a muerte en junio de 1996 por el asesinato en noviembre de 1995 de Paul King, un vendedor de ordenadores en Dallas. Según la defensa del acusado, la condena se fijó en base a criterios discriminatorios y tras pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró nula la sentencia. Dos años más tarde fue juzgado y condenado nuevamente y en 2007 la Cámara de Apelaciones de Texas rechazó un pedido de nulidad.